¡A tomar nota, muchachos! ¡Uno! Sería sincero así, te parto un rayo Mi rap quedé olvidado, hermano, si algún día te falló ¡Dos! Que siempre suene bien la voz Algunos bandes y mi dioses solo les entiende Dios ¡Tres! En la tierra siempre los pies El puño izquierdo en lo alto del real hip hop eres ¡Cuatro! El orgullo no es barato Hip hop independiente hasta la muerte, ese es el trato ¡Cinco! Dejar el alma en el micro Jugar la vida o muerte es lo que hace el rap distinto ¡Seis! Total respeto a los DJs El vinilo será eterno, representa una ley ¡Siete! No hables de rap consciente, dame rap Que me invite a pensar por una vez diferente ¡Ocho! Jamás le copies a otros El hip hop es perfecto, calma al demonio y nosotros ¡Siete! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.